Música Dame la mano, de donde la tienes, porque no conviene que nos vienes aquí, así, así Eso no conviene, así, así, eso no conviene Dame la mano, de donde la tienes, porque no conviene que nos vienes aquí Papá, así, ahí, eso no conviene, así, así, eso no conviene Cuando tú me pones la mano, mi amor, por todo mi cuerpo me corre un temblor No me toques negro, nada, por favor, porque la pancita es fuerte el corazón Dame la mano, de donde la tienes, porque no conviene que nos vienes aquí, así, así, así Eso no conviene, así, así, eso no conviene Ay, no me la pongas, te pido por Dios, porque tú me vuelves vos quizás de amor Cuando tú me tocas, algo que le da, me da la fuerza, me da la voluntad Ay, no me la pongas, te pido por Dios, porque no conviene que nos vienes aquí, así, así, así Eso no conviene, así, 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 eso no conviene Quiero que me toques la espalda otra vez, para verse el fuego dentro de mi piel Dame la mano, de donde la tienes, porque no conviene que nos vienes aquí, así, así, así Eso no conviene, así, 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 eso no conviene Quiero que me toques la espalda otra vez, para verse el fuego dentro de mi piel Dame la mano, de donde la tienes, porque no conviene que nos vienes aquí, así, así, así Eso no conviene, así, así, eso no conviene Quiero que me toques la espalda otra vez, para verse el fuego dentro de mi piel